atención atención amigos de sin mentiras información de última hora caliente caliente la información se está generando a esta hora y la información tiene que ver con el ataque masivo podríamos decir la tercera ola de ataques masivos de la federación contra varias regiones del títere comediante estamos hablando que hasta 40 40 artefactos 40 misiles cruceros de larga distancia kh-101 han impactado amigos en las instalaciones eléctricas de agua potable de calefacción de trenes y también en recovecos y almacenes militares podríamos afirmar que se trata de uno de los ataques con más fuerza que se ha dado en los últimos tiempos pese a que están recibiendo ayuda a los sistemas de defensa antiaéreas tanto de kiff y de otras ciudades importantes pero el ataque ha sido devastador en gran parte y podríamos afirmar sin lugar a dudas que en esta hora y a este momento prácticamente la ciudad está sin energía eléctrica está también sin agua potable sin electricidad los trenes paralizados hay una paralización total ahora mismo en toda esta región igualmente hay que informar que trataron de combatir o trataron de detener estos ataques aviones casas aviones de combate pero no fue posible fueron tantos y de distintas direcciones que los sistemas antiaéreos volvieron locos y además los aviones para detener estos este 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 ataque masivo también hay que recordar amigos desde sin mentiras que hace también escasas horas la federación mandó otro ataque masivo esta vez contra ochacov el centro de comunicaciones el centro de entrenamiento que tenía la marina británica allí en odessa y donde le cayeron todos estos misiles de largo alcance y de precisión acabando prácticamente con este centro es bueno decir que desde este centro se planificó se organizó y se ejecutó todo lo que fue el ataque hace menos de 24 horas contra la flota del mar negro y contra almacenes de combustible allí en sebastopol y ahora esta es la respuesta en represalia a esas opciones que tomaron desde el centro de mando de kiev así que hasta los momentos eso es lo que podemos informar ataque masivo tercera ola de ataques masivos contra la infraestructuras críticas en ucrania vamos a dejar el vídeo hasta aquí espero comentarios muchas gracias será hasta la próxima